Una jornada final espectacular para una liga que reunió a lo mejor del balonmano chileno. Luterano volvió a sostener en sus manos la copa que acredita su título tras quedarse con una intensa final anti-italiano de Villa Alemana. La disputa en tercer lugar no estuvo menos estrecha que el duelo por el título y Balonmano Valle ante Santiago Stills igualaban a 13 goles al entretiempo antes de que el campeón 2012 lograra establecer una diferencia de dos para un marcador que se cerró en 28-26 a favor de los azules. Las figuras del conjunto verde debieron hacer frente a muchas ausencias por motivos laborales. Pese al esfuerzo físico no pudieron quedarse con el partido. Como es un deporte amateur y muchos de nosotros son profesionales en otras cosas es difícil venir y poder jugar en la semana por ejemplo, también tuvimos complicaciones. Dieron harta pelea, este equipo sabe jugar, está entrenado. Hay muchos de ellos que están en la selección o que siempre también tuvieron gracia de correr mucho. Así que fue difícil ganar el partido, fue súper difícil. Este 2014 fue también el segundo año consecutivo en que dos elencos de la quinta región llegaban a la final. Un duelo donde la ventaja era de Luterano por cinco goles al descanso para un parcial de 13-8. Italiano igualó en dos ocasiones, una a poco más de dos minutos del final y la última a menos de uno del fin de la largue, donde Javier Frelich marcó el decisivo 25-24. De miedo, se jugó hasta el final, sabíamos que teníamos físico, se nos venía el partido encima, pero supimos resolverlo con tranquilidad, con inteligencia. Es el handball de la quinta, esta final se da todos los años en el Ajanvi, es un espectáculo, nos conocemos hace años los jugadores de la selección nacional, tengo la fortuna de entrenar la selección con muchos de ellos, con Felipe, con Alfredo. Con el esfuerzo de todos los actores del medio, el balonmano tuvo un año lleno de competencias nacionales, que incluyeron la Liga Femenina y los torneos de juveniles y cadetes. Con eso completamos los nacionales para los clubes federados. Yo creo que está haciendo un buen trabajo, la verdad es que hemos hecho hartas cosas en este año, que debería seguir el próximo y tener más gente y tener más equipos jugándonos. Luterano se llevó en el CEO una nueva corona a sus vitrinas y el balonmano el recuerdo de un broche de oro de un año cargado de muchos goles.